¿Cómo están? Amigos, muy buenos días. Estamos ya en una emisión más de Recorrido Urbano. Esta mañana me encuentro con mi compañero y amigo Beto Cabrera, desde uno de los municipios más cercanos e importantes de la capital potosina, específicamente Villa de Zaragoza, en su hacienda principal, Beto, llamémoslo en su patio principal. El cual, bueno, pues el día de hoy decidimos y nos dan la oportunidad el ayuntamiento de estar prácticamente dentro de esta bella y, bueno, de alguna otra forma fantasmagórica hacienda. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, amigos seguidores de Recorrido Urbano? Hoy es un placer estar haciendo esta transmisión, este video para todos ustedes, porque la hacienda representa hasta en cuanto a sentimiento para el equipo algo importante. Es una de las primeras haciendas emblemáticas que hemos investigado de noche. En aquellos años del 2014-2015 fue de las primeras que nos arroparon porque nos dejaban hacer investigaciones paranormales, pero hoy, al día de hoy, nos encontramos con una hacienda un poco cambiada, a simple vista restaurada, una hacienda que data del siglo XVI, que fue muy importante en el centro del estado de San Luis Potosí y que en este momento les vamos a mostrar detalle a detalle en cuanto al acabado arquitectónico. Oye, y bueno, además de esto que nos acabas de comentar, siempre está este lado fantasmal, este lado paranormal, y hay que decirlo, la verdad es que literal esta haciendas como nuestra casa porque prácticamente desde que iniciamos con Recorrido Panormal, aquí hemos realizado varias investigaciones de noche y creo, si no mal recuerdo, esta debe ser la primera o segunda vez que estamos visitando la de día, después de 6, 7 años y la verdad es que siempre ver estos lugares así tan temprano te da la oportunidad de apreciar cosas a detalle, pero también nos va a dar la oportunidad de poder expresarle a la gente los sitios específicos donde encontramos actividad paranormal. Así es, y lo que te platicaba de la restauración de los techos, este techo que obviamente va directamente a la casona principal y de los arcos que representan mucho para la parte de la fachada, pues ya están restaurados y le permiten mucho mantener el acabado. O sea, eso también es bien importante, por eso no se ve tan desgastada la hacienda. Y hay una imagen que ya vemos que está todo grafiteado, pero hay una imagen, no sé si te acuerdas de la famosa leyenda que nos comentaron las personas de aquí de Zaragoza, de la famosa mujer de las uvas que aparentemente se aparece en estas instalaciones. Así es, bueno, de hecho, si podemos, después de subir este recorrido urbano, ya ahí a la fanpage, a lo mejor sería bueno mostrar la foto que tenemos de la famosa niña de las uvas que se apareció exactamente en este patio, ¿no? Así es, Cristian, y parecido, fíjate, como en este momento... Esto que es como fuego, ¿verdad? Como si estuviese en la fogata. Exactamente, se alcanza a apreciar el cabello, parecido al cabello que se ve en la fotografía que se logró captar aquella noche de investigación y en la basadita de día, te digo, es más apreciable esta fachada, esta pintura que tiene muchísimos años aquí y que la hacen en conmemoración de esa famosa mujer o niña de las uvas. Pues vamos a ingresar ya a esta ex-hacienda La Sauceda, que, bueno, por lo que nos comentan, se encuentra en restauración, ¿verdad, Beto? De hecho, si ustedes vienen a Villa de Zaragoza, van a encontrarse que ya está cercada, está cercada esta hacienda. ¿Qué? ¿Qué digo? Ah, mira, de hecho, sí está súper limpia. O sea, sí han limpiado y han buscado cuidar los espacios. No sé si te vayas en el tiempo, pero recuerdas que hay muchas fotografías que hemos logrado captar nosotros y los seguidores que nos han acompañado a recorridos de estos espacios, seres asomándose de entre las puertas. Ahorita que comentas, no sé si te acuerdas de una foto, la voy a subir, una foto que está tomada en una puerta así tal cual y sobresale como un ser como azul fosforescente. ¿Te acuerdas? Como si fuera algo de fuego. Sí, 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 algo raro. Y es en esta ex-hacienda La Sauceda. Tenemos también captada en una foto a la famosa niña de las uvas, exactamente. Sí, 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 sí. Su patio. Si no mal recuerdo, hay un pozo, ¿verdad? Así es que sí. Aquí en el patio central. Está ahí. Donde cada vez que hemos venido a grabar investigación paranormal, nos hemos encontrado con psicofonías muy interesantes que provienen de ese subterráneo, que también es interesante y sería cuestión de ponerse de acuerdo con protección civil de aquí de Zaragoza para que nos dejaran ingresar con las protecciones debidas y recorrerlo, porque se dicen muchas cosas de este subterráneo. Y es que, fíjate, las paredes conservan de alguna forma, bueno, fuera de todo el graffiti que hay acá. Bueno, me voy un poquito más para acá para que lo logran apreciar. Beto, conservan los detalles de la pintura de la misma habitación de hace, ¿qué te gusta? Hace 300, casi 400 años, ¿no? Y los pisos, de hecho, también son originales. Los techos, que son como vigas de madera. Y una cosa que tiene... No sé si escuchaste. Sí. ¿Cómo? Sí se escuchó. Fue muy particular. Oye, Cristian, y otra cosa interesante que coincide mucho con los lugares como este, donde hay apariciones fantasmales, ya dejando de fuera los acabados históricos, arquitectónicos del inmueble, nos encontramos con esta simbología. Esa simbología que obviamente genera mucho morro porque tiene que ver con el satanismo, el 666, y el tridente que trae Satanás en la mano. Ahora, hay que comentarlo. El hecho de escribir 666 en un lugar, aunque no se haya hecho algún ritual, aunque en el lugar no se haya utilizado para alguna hechicería, con el simple hecho de que esté escrito, ya genera aquí adentro un tema de... ¿Cómo se dice? De energía, Beto. Negativo, ¿eh? O sea, eso es un hecho. Porque, de hecho, también en esta otra pared, también está el 666. Mira, entonces ya este cuarto, de alguna otra forma, tiene esa concentración de energía negativa o de bajo astral. Así es. Y curiosamente, Cristiano, nos habíamos percatado de eso en las investigaciones que hemos organizado en la Xhacienda La Sauceda, y creo que este es uno de los sitios donde más manifestación paranormal se ha presentado, y de donde provenían los ruidos que de repente escuchábamos en las investigaciones. Así es. Así es. Toda esta parte... No, se han limpiado bastante este lugar. ¿Y atrás? Se ve, se ve bonito. Ahora, para toda la gente que de alguna otra forma desconoce o no entiende, sobre todo gente que no es de México, y no entiende el hecho del por qué existen o existieron las haciendas, las haciendas fueron prácticamente las donde iniciaron las ciudades, en los diferentes, ya sean municipios, espacios, de cada estado. Por ejemplo, aquí en esta hacienda prácticamente es donde inició todo. O sea, fue el nacimiento de Villa de Zaragoza, y de aquí, bueno, pues empezó a crecer con el paso de los siglos, hasta, pues, literalmente, pues, quedar en abandono de estos lugares, y ya la gente... Perdón, como que tenía una araña en el brazo. Mira, tenemos este pozo. ¡Hola! ¡Hola! Que déjame, te platico rápidamente, Cristian, si quieres dejar apuntando, bueno. Te paso la transmisión. Déjame les platico rápidamente a todos los seguidores de Recorrido Paranormal, que se encuentra debajo de este subterráneo. Aparentemente, unas personas que trabajaban en protección civil, hace aproximadamente cuatro años se ingresaron, y se encontraron con dos habitaciones, aquí abajo, donde aparentemente una estaba sellada, pero se alcanzaba a ver por un orificio que tenía mucho armamento. La gente, obviamente, no se mete, o no trata de buscar algo aquí, porque las autoridades, una, no lo permiten, y aparentemente también hay muchos gases tóxicos que te pueden dañar en su momento. Por eso ya nadie ingresó a este lugar, y pues es muy, muy extraño. Estamos, de hecho, parados en esta parte, es donde están esos, esos cuartos que, que en uno de ellos se dice que hay armamento. Ahora también, a este lugar, Beto, lo complementa una mezcalera, ¿no? Así es. ¿Vamos a ingresar a la mezcalera? Sí, si quieres lo hacemos. Bueno, a poco estaría padre que pudiéramos ingresar, porque eso es parte del complemento de esta hacienda, parte del comercio que generaba este mismo lugar. Entonces, en un momento más también vamos a ir, vamos a ir para allá. Pero, oye, lo padre de estos lugares, ¿no? Cuarto tras cuarto. Ah, no sé si recuerdas, Beto. Mira, si quieres vamos a caminar, a ver si encontramos esa foto también para mostrársela a los, a los seguidores de recorrido urbano y de recorrido paranormal. ¿Te acuerdas que venimos una vez a un recorrido con gente? Y estábamos parados aquí. Así, exactamente así. No sé si puedas hacer esta toma. Claro que sí, ya recuerdo qué me vas a decir. Y tenemos, y se alcanza a, bueno, más bien, en esa fotografía, así en el aire, hay una especie como de, no sé como si de soldado de aquellas épocas o un cuidador del lugar, pero con una especie de espada. No sé si te acuerdas, algo así. Sí. Hay dos tomas. Me imagino que te refieres a una donde está aquí como el mayordomo. Se alcanza a ver en esta parte. Sí, algo como flotando. Sí, ese es uno. Y la otra, que yo lo adjudico, que es la muerte, que se alcanza a ver en esta parte, Cristian. Esa es la que yo digo. Sí. La que está como volando. Ajá, y que trae la guadaña en su mano. Ah, esas son fotografías. Con las hormigas rojas. Sí. Son fotografías que nosotros tenemos como equipo de investigación, obviamente obtenidas de noche. Y es aquí, precisamente, yo lo llamo el... Perdón que te mueva, pero nos están siguiendo las hormigas rojas. Y se nos ponen a subir así. Bueno, bueno. Aquí en esta parte se aparece el mayordomo, Cris. Y acá en esta parte, la muerte, que yo lo adjudico así, con la guadaña en la mano. Esa es la fotografía que tú dices. Hay que subir estas fotos, para que la gente entienda, cuando venimos a hacer el recorrido paranormal, qué fue lo que fuimos encontrando en este espacio. Fíjate que hay que ir con las arañas. Sí, hay muchas arañas. Sí. En este lugar, hay mucha liuda negra. Qué padre lo que ha hecho el ayuntamiento de Villa Zaragoza. Está súper limpio. Esta hacienda es bien bonita, bien bonita. Entiendo que va a ser restaurada, pero hay que decirnos a estos, a estos lugares, yo creo que te exigen muchísimo dinero, no sé, honestamente. Ahora, Cristian. Se ve súper bonito y limpio. Quiero entrar en un detalle. No sé si recuerdas que una oficial... No, no, no. Hace una... Un parral de avispa. Un parral de avispa, sí. Bueno. No sé si recuerdas que una oficial nos practicó sobre este orificio. Ellos estaban cuidando y encontraron a una persona que estaba escarbando en este preciso lugar y dicen ellos que vieron cómo se llevaron como un... ¿No la figa? Sí, como un jarro. Y en esos jarros probablemente había monedas de oro o de plata. Decía una persona que le gusta que hagamos estas exploraciones porque los llevamos a esas épocas donde estaban en funcionamiento estas grandes construcciones de más de 300 años. Esto como que ya es más reciente, ¿no? Como que lo que hicieron... Más bien como que lo restauraron. Más bien lo restauraron. Mira, porque esa es losa de la actualidad. Mira, porque de hecho está... ¿Cómo se dice el aplanado? Sí. Como que le metieron aplanado. ¿Al lugar? Yo digo, si quise, va a estar perfectamente... El revoco. Le llaman el revocar. Está revocado. Sí. Sí, esto es de reciente hechura. Ojalá, ojalá se logra el rescate de esta ex hacienda La Sauceda aquí en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, México. Me acuerdo que en aquel tiempo aquí no se podía ni pasar. Estaba muy complicado. Estaba lleno de ramas. Ah, de hecho esto nos lleva al puente, ¿no, Beto? Donde... Sí, exacto. Donde también hay un... Creo que no murió alguien al lado de un... Un pozo. Un pozo. Sí, que está allá de aquel lado. Que también tenemos una fotografía. Así es. Sí. De un como tipo revolucionario. Sí, esta es la razón. Platicarles rápidamente, Cristian, ¿por qué la leyenda de la niña o de la mujer de las uvas? Aquí, este huerto que estamos viendo en este momento, estaba repleto de este fruto. Se decía que esta mujer no era más que un sirviente de los hacendados y el patrón se metió con ella y pues desafortunadamente como la embarazó, pues la dejó mucho tiempo arraigada en este sitio y lo único momento que la podían ver era cuando andaba haciendo la colecta de estos frutos de uvas y siempre traía su canacita y era lo más característico de esa mujer de las uvas. Y lo importante es que la tenemos captada, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, sí se comprueba lo que la gente nos contó aquí de Zaragoza con esa famosa leyenda de la niña de las uvas. Es impresionante el lugar, en serio, que recorrer cada pasillo, cada rincón te hace volver en el tiempo y pues es bien impresionante ver todavía de pie ese mirador que se encuentra como cúpula en la parte principal de la entrada de la hacienda de la Sauceda. Muy parecida, Cristian, al mirador que se encuentra en la hacienda de Peotillos ahí en el municipio de Vida, ¿no? Sí, muy característico de las haciendas. De hecho, no vayamos lejos, la hacienda de Jadal de Berrio también con sus cúpulas, con sus esquinas, como con gárgolas, ¿se llama? Sí, sí, sí. Con gárgolas, cuidadores de espacios, híjole. O sea, cada una tiene su característica, pero de cierta forma en algo siempre se parece, ¿no? Así es, Cristian, pues es reconfortante estar regresando a esta hacienda, la Sauceda, en el municipio de Zaragoza. Que pues... Agradecer, Beto, realmente aquí a Villa Zaragoza que nos permite el acceso a estos lugares históricos que hoy ya están resguardados, obviamente, por el cuidado y que no es fácil tener acceso, hay que decirlo, pero bueno, la confianza que tienen hacia el equipo de Recorrido Paranormal y ahora Recorrido Urbano, Beto Cabrera es su servidor. Pues bueno, eso, gracias a Dios nos ha abierto muchas puertas para poder estar mostrándole a todos ustedes esta casita, obviamente, la historia y también los fantasmas, ¿no? De estos lugares. Pues sí, va empatado con todo eso que comentas y tener la posibilidad, que dicen, de recorrerla hasta lo más recóndito, porque en otras ocasiones no se podía por la maleza que estaba acumulada, entonces era complicadísimo. Aterráis. Ah, mira, una representación con una cruz, ¿no? Una cruz con una muñeca, con la cabeza de una muñeca. Yo, ¿sabes qué? Me imagino que debe ser eso como para espantar a las, no sé, a las energías, Beto, algo así. Sí. Está raro, ¿eh? Sí, está bien raro. Pero rarísimo. Es que, de hecho, ¿sabes qué? Mira, por la forma, siento que es un tipo como de iglesia, un tipo como de... Capillita. Capillita, güey. Entonces me imagino que por algo está esto aquí, algo cuida, algo resguarda, o algo protege. Y, de hecho, lo metieron desde aquí, desde donde estamos nosotros, que está como... Ay, no. No, mejor métete tú. Ay, güey. Me va a caer. Ah. Cuidado, güey. Me va a cortar. Ay. ¿Qué pasó? ¿Está atorado o qué? Ay, abrió los ojos. Se vio así. Sabemos que eso lo hacen, ¿verdad? Es como... Yo me imagino... Es que, fíjate, hay algo bien curioso. Está dirigido hacia esta puerta. Sí. Donde hay cierto acceso. Algo debe estar cuidando, debe estar protegiendo. No sé qué. Y, de hecho... No, esto debe estar prácticamente cerrado, porque ya no hay paso. Entonces, este debe ser un tipo de capilla, por la forma, y algo debe de proteger aquí. Algo debe de cuidar. ¿Qué tiene atrás, crees? Aquí está. Aquí está. Perfecto. Hay que ver qué significa esa simbología, o sea, si alguien nos puede decir. Para el set. Sí, para quedarnos, esto debe de tener algún significado importante, güey. Ok. Vamos a llevarnos esto para el equipo. Oye, güey, mira. Otra vez el 6-6. Con el tridente. Ahí está, güey. Es un protector. Esto es... Algún protector. Sí, sí, tienes toda la razón, güey. Sí, no me había percatado de eso, güey. O sea, sí son cosas extrañas, Cris, que estén pasando... Pues, sí se ve... Tétrica. Sí, sí se ve tétrica. Pero, ¿viste con todo y... ¿Tú? Ah, con... ¿Seguro? Nada más esta, sí. Esta vez ya tenemos la prueba aquí en el... En video. Tétrica, a mí me gustaría hacer una segunda entrega en la... O sea, darle su espacio a la mezcalera que se han regresado y hacer otra... Una segunda opción. Sí. De visita, ok. Perfecto. Recurido urbano en especial, porque esta ex-hacienda La Saucedera se merece toda la atención de esta investigación, de esta grabación. Realmente estamos en la salida, yo creo que es momento... Es momento de concluir, Beto. Es momento... Este ya es parte de la salida. Es momento de concluir este recorrido urbano. La verdad es que es emocionante ingresar a estos lugares históricos. De día, obviamente... Mucha gente... Hay que comentarlo, Beto, nos escribe por inbox, nos escribe por YouTube, que por qué no vamos a los lugares de noche. Es que todos... Bueno, gran parte de los lugares que les hemos estado presentando... Presentando, perdón... En recorrido urbano. Ya hemos hecho investigación de noche en recorrido paranormal. De hecho, ingresan a nuestro canal de YouTube. Ahí prácticamente los van a encontrar. Este... Y bueno, pues... Parte, les decía, de ingresar a estos espacios es llevarles hasta su pantalla la historia, un poco de las leyendas, un poco de los fantasmas. Pero también que conozcan lo que San Luis Potosí y la República Mexicana tiene para todos ustedes sitios desconocidos. Ve todos sitios que para muchas personas no están al alcance. Y para otros que además, a lo mejor viven hasta el mismo lugar, ni siquiera, ni siquiera ingresan o los conocen, ¿no? Así es. De hecho, nosotros vivimos en la zona centro de San Luis Potosí. Y les aseguro que hay muchísimas personas que ni siquiera saben que alrededor de 30 minutos, una hora, tienen tantas edificaciones emblemáticas y representativas para el Estado, como estas construcciones, estas haciendas tan antiguas que, como les digo y reitero, representan mucho para el país. Porque en esas haciendas se escribió gran parte de la historia de México y ahorita tener la oportunidad de recorrerlas por el tema que ustedes me digan, pues es para nosotros gratificante, ya que estamos conociendo esas construcciones que de verdad nos dejan asombrados, pero que además tienen detrás alguna leyenda, alguna historia, que nosotros como equipo de investigación les queremos compartir en cada uno de nuestros videos. Y bueno, pues nuevamente agradeciéndole a Villa de Zaragoza porque nos abrieron las puertas de este bonito municipio. Espero no sean la primera ni la última y seguir mostrando parte de sus sitios históricos y paranormales, obviamente. Agradeciendo a nuestros patrocinadores, Funerales Reina Oficial, Mágicos Sombrerete hasta Zacatecas, Cervecería Gusto Culposo, Transmisiones Automáticas El Flaco, Novedades Dupita, Tienda Oficial de Recorrido Paranormal. Esto fue Recorrido Urbano, una producción de Recorrido Paranormal. Donde el recorrido se convierte en leyenda. Adiós. Agradeciendo a los chicos. Adiós. 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 Adiós.